Pareja número uno, desde Guayaquil, representando Ecuador, Manuel y Goraima. DJ, que se prenda Fuego a la Trima. Y este es mi equipo, el que más va a dar, es esta el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un buen equipo, ya les veo, voy a parar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!